hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 342 como te he dicho en más de un episodio del podcast incluso habrás podido leer en la web o incluso en youtube en el canal de youtube soy un claro defensor un acérrimo defensor de app match frente a los otros dos sistemas de paquetería como es snap y flatback la verdad es que siempre me he decantado por app match por muchas razones entre otras básicamente la posibilidad de integrarse con el sistema la posibilidad ventaja de que son las imágenes realizadas con app match o los paquetes realizados con app match son más ligeros normalmente bueno hasta el momento no he encontrado ninguno que no funcionara en fin me parece una solución muy 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 interesante mucho más interesante que snap y flatback y por eso siempre que me preguntan y siempre que hay posibilidad antes de instalar vía snap o flatback siempre me decanto por app match y por eso lo recomiendo básicamente sería muy absurdo no recomendar algo que a mí particularmente me gusta pero todo esto nace por una bueno una discusión no es la palabra que estoy buscando una conversación exactamente una conversación en el grupo de telegram de atareado en la que bueno se estaba hablando sobre el mal funcionamiento o el incorrecto funcionamiento de la tienda de aplicaciones de ubuntu en particular de ubuntu y luego en general de nome la verdad es que era es un poco problemático yo ya lo conté en un episodio anterior del podcast lo cierto es que como actualmente prácticamente todas las aplicaciones las instaló vía terminal básicamente prácticamente todo lo que hago lo hago vía terminal me he encontrado que estoy bastante desconectado del escritorio estoy tan desconectado del escritorio que no me había fijado en estos detalles no me había fijado que el mal funcionamiento de la tienda de ubuntu es por un bug relativo a los caracteres que introduce dentro de la cara de la aplicación y que por esto no te muestra todos los resultados la verdad es un poco problemático pero no solamente es problemático esto sino también es problemático porque actualmente además de los paquetes de también tienen los paquetes app image los paquetes snap los paquetes flat pack y en general cada uno pues tiene su forma de funcionar su forma de instalarse yo no veo que se integren totalmente en la tienda de aplicaciones a mí me parece que esto es un carajal importante y es que realmente tal y como lo comenté en un artículo que publiqué hace prácticamente ya tres años sobre app image snap y flat pack la verdad es que algo que inicialmente vino a resolver un problema que es todo el tema de las dependencias todo el tema de la paquetería al final se ha convertido en un problema adicional porque en lugar de tener solamente una paquetería ahora tenemos una media docena de paqueterías completamente distintas cada una de su padre y de su madre estoy de acuerdo en que evidentemente en la diversidad está el gusto que habrá como a mí que nos encante app image y habrá que prefiera snap o flat pack por determinadas circunstancias pero en este caso concreto yo creo que al usuario sobre todo el usuario novel pues más le pone más problemas le supone más problema que cualquier otra cosa porque muchas veces no sabes qué es lo que hacer no sabes qué instalar en este sentido por ejemplo yo me encuentro en las circunstancias de que si haces una búsqueda en la tienda de software de ubuntu o en cualquier otra tienda yo te diría vas a encontrar distintas versiones de la misma aplicación para instalar y cuál instalar quiero decir yo básicamente llevo tantos años con esto llevo tantos años metido en linux que sé exactamente qué es lo que quiero hacer pero alguien que llegue nuevo que va a hacer cuál va a instalar app image snap flat pack de no sabe por qué decidirse pero no solamente es esto el problema está también en que hay aplicaciones de estas o hay paquetería de estas que están desactualizadas completamente desactualizadas con lo cual cuando te la vas a instalar resulta que no funciona y pruebas otra y a lo mejor tampoco funciona y pruebas otra y a lo mejor te trae una versión muy anterior una versión que está completamente descatalogada y vaya esto es tremendamente frustrante es tremendamente frustrante para ti que ya llevas tiempo utilizando linux imagínate para alguien que acabe de llegar vaya esto es tremendo respecto al tema de la paquetería respecto a app image snap y flat pack pues como te digo en un artículo que escribí hace tres años iba describiendo un poco cuáles eran las características de cada uno de ellos no empecé hablando sobre app image posteriormente de snap y luego de flat pack básicamente porque pues por ordenarlas de alguna manera y en este caso las ordené por orden de actividad de antigüedad y es que app image surgió ya en 2011 con un concepto de las aplicaciones portables o portable linux apps que en 2013 pasó a llamarse app image bueno algo realmente interesante quiero decir algo que se podría haber consolidado en aquel momento pues no se terminó de consolidar sino que posteriormente y con como te diría por aquello de cada uno poner su opinión o dar su opinión sobre algo surgieron dos paqueterías más como son snap y flat pack respecto a app image tiene una bueno inicialmente no tiene una tienda de aplicaciones desde donde descargarlas pero sí que hay un repositorio donde puedes encontrar cientos de aplicaciones que es app image hub y es precisamente de lo que te vengo a hablar en este episodio del podcast ahora un poquito más adelante que es sobre un cliente que me recomendó jose jiménez para precisamente utilizar app image hub dio un cliente para el escritorio la verdad es que yo en el grupo de tarea o comenté que hacía tiempo que quería implementar mi propia aplicación mi propia aplicación de app image una aplicación que fuera muy sencilla que fuera rápida que vaya que fuera dinámica pero claro cuando lo comenté el otro día en el grupo pues ya me dijo oye que esto ya está claro si ya está tampoco tiene mucho sentido reinventar la rueda aunque a veces me empeño en eso más que nada por crear mi propia versión de cualquier cosa otra de las inconvenientes que puede tener app image es que no termina de integrarse con el entorno de escritorio al final lo que haces es básicamente te descargas un paquete y una vez descargado y sin darle permisos de ningún tipo es decir te lo descargas como puedes descargarte un archivo pdf le tienes que asignar o le tienes que dar permisos de ejecución y ya puedes funcionar ya lo tienes ahí disponible por ejemplo uno de los casos que utilizo habitualmente con app image es precisamente con neo beam neo beam no lo tengo instalado en la máquina lo tengo funcionando como un paquete de app image y funciona perfectamente esto que te acabo de decir de que no se integra con el escritorio no es del todo cierto porque existen determinadas herramientas como puede ser app image que es un demonio que te permite integrarlo con el escritorio y luego aparte de esta también tienes otra otra aplicación otra app image que te permite la actualización de todas las aplicaciones en fin que con estas dos piezas más o menos lo tendría solucionado uno de los inconvenientes con los que me encuentro habitualmente es el tema de que pues no tienen un lanzador no sé desde dónde lanzar la aplicación y esto en ocasiones es problemático sobre todo como te digo si vienes desde o si eres recién llegado a esto si no bueno pues yo lo que hago habitualmente es crear mi mi propio lanzador de la aplicación que necesite y ya lo tengo resuelto respecto a snap bueno snap es una herramienta que surgió hace yo creo que fue a lo largo del 2014 y es en 2014 donde mark shadow world anuncia snappy como la primera versión que de esta herramienta vaya y además se libera ese mismo mes flat pack sí que se integra con el escritorio pero más o menos quiero decir todavía no tiene terminado de solucionar la integración con los temas que estés haciendo funcionar tampoco tiene del todo resuelto los tiempos de arranque en fin que para mí es un poco problemático y la que últimamente también me está dando buenos sentimientos es flat pack flat pack es una herramienta que bueno pues aparece creo recordar a ver en la primera versión surge en 2016 aunque la idea es anterior en esta versión o este flat pack actualmente funciona relativamente bien la verdad no solamente funciona relativamente bien sino que lo que me he encontrado es que actualmente puedes instalar una aplicación con total garantía con total de garantía de que vaya a funcionar inconvenientes bueno los inconvenientes más o menos vienen a ser los mismos que snap o parecidos en el sentido de que actualmente no se termina de integrar con el escritorio es decir si tú tienes un escritorio oscuro y la aplicación es clara pues ahí lo tienes ese es el primer inconveniente con el que te vas a encontrar y luego lo siguiente es que los paquetes que se generan con flat pack son enormes son verdaderos monstruos para bajarte a lo mejor una aplicación de unos pocos megas puede llegar a bajarte incluso gigas con lo cual bueno pues esto es un inconveniente que con el que vas a tener que lidiar que le vamos a hacer pero bueno dicho esto lo cierto es que es una opción la que tienes allí son tres opciones y ya puedes elegir tú exactamente la que más te interesa yo como te digo me decanto por app image y después de lo que comentó josé jiménez pues más interesante todavía que es el tema de una herramienta un cliente que va a funcionar perfectamente en tu escritorio se trata de una herramienta un cliente de app image hub que está implementada en dart con algo de c++ y un poquitín de c bueno probablemente no sea exactamente así se trata de una aplicación un cliente que es una liberado bajo licencia de bajo software libre completamente creo que es la a ver si está por aquí la licencia creo que era la licencia la gpl versión 3 si gpl versión 3 efectivamente es en la licencia nada te permite descargar de github directamente no necesitas ningún servidor asociado las actualizaciones y las descargas incluso las desactualizaciones se hacen de una manera relativamente sencilla te permite tener un historial te permite realizar multidescargas en fin que es una herramienta pues muy sencilla y luego pues una de las cosas que más me gustan precisamente de las aplicaciones app image es precisamente de que esta es una aplicación app image y esto exactamente es lo mismo que sucede con el servicio con el sistema de autorizaciones que tiene app image que también es un app image con lo cual queda todo pues como digamos muy ordenadito muy muy claro a mí realmente es lo que vaya me llama mucho la atención y yo bueno en fin que lo veo muy 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 interesante qué opciones te da bueno tampoco te pienses que esto es como te diría yo una tienda de aplicaciones con mucho detalle simplemente te va a dar un listado de categorías por ejemplo un listado de categorías de red de utilidades de sistema de ciencia de desarrollo en fin todo el tipo de categorías que vienen definidas en el free desktop org a partir de ahí bueno tú también tienes la opción de buscar buscar aquella aplicación que te interese descargarla y ponerla en marcha tan sencillo como esto la verdad es que no puedo pedir más a una herramienta bueno siempre se puede pedir más como de costumbre yo le pediría que fuera un poquito más como te diría con un diseño más con un mejor acabado dejémoslo ahí con un mejor acabado pero salvo esto app y match pool funciona perfectamente es no sé a mí me gusta muchísimo yo desde que me lo recomendaron el otro día no he podido evitarlo y el lanzado me lanzado con ello esto me va a permitir pues instalar muchas aplicaciones probar las aplicaciones y luego posteriormente en caso de que resulten interesantes pues comentarte las porque ya te puedo decir que un buen ramillete de aplicaciones tienes aquí al alcance de tu mano sabes o sea que es no sé yo yo en particular si no conoces esta aplicación si no conoces app y match pool yo te recomendaría que la probarás y que la probarás para pues eso pues para ver las posibilidades que tienes las opciones que te ofrece y vaya y poder instalar aplicaciones de una manera relativamente sencilla una vaya que no vas a tener problemas de descargarte aplicaciones enormes o otro tipo de aplicaciones que al final pues a lo mejor no te resuelve la papeleta la gran ventaja es que esta aplicación directamente carga sobre sobre o sea todo lo que está en el repositorio de github en el repositorio donde están las herramientas de bueno todo donde están todas las aplicaciones con lo cual es relativamente sencilla te ofrece una vista tanto de tipo o rejilla como una de tipo lista donde tienes pues eso una aplicación detrás de otra sin parar aquí como te decía tienes opciones para mostrarte aplicaciones de red donde vaya es que tienes todo tipo de aplicaciones incluso la propia app y match pool la tienes allí disponible para instalar por supuesto app y match update yo esta mañana mira base core base core es una herramienta que te permite actualizar el software del teclado que en concreto estoy utilizando yo en fin que tienes aquí una gran cantidad de herramientas y posibilidades para trabajar bill guard en conector bueno en fin que me estoy enrollando demasiado simplemente para decirte que es una opción a tener muy en cuenta una herramienta tener muy en cuenta yo ya te digo te la recomiendo muy mucho en fin que me estoy liando con esto y no se trata de eso nada más que contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que le des una prueba tanto yo te diría que a las al yo vaya fíjate lo que te voy a decir creo sinceramente que para decantarte para por cualquiera de estos sistemas de paquetería o incluso yo te diría que tuvieras los tres sistemas de paquetería funcionando y que depende de tus necesidades elijas uno u otro hay ocasiones donde a lo mejor en un momento concreto una aplicación no está disponible en un sistema de paquetería y en otro y en otras ocasiones sí entonces tener los tres disponibles pues te va a permitir o te va a facilitar seleccionar aquel que más te interese así de claro yo en particular prefiero app y más porque primero no me descarga más paquetes de los que me hacen falta tanto en flatpak como en snap vas a necesitar paquetes adicionales paquetes que tú no instalarías es decir paquetes para permitir la integración con tu entorno de escritorio dentro de lo que cabe etcétera etcétera por eso te digo prueba los tres sistemas y elige tú el que más te guste así de así te lo digo y nada más que decirte en fin que ya me he enrollado bastante espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes una valoración ya sea en ibox o en apple podcast para dar a conocer este proyecto mejor que mejor te lo agradeceré eternamente recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar de fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con app y match y los otros amigos snap y flatpak mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes y